¡Atención, ladies and gentlemen! ¡Atención, ladies and gentlemen! Peleando por el hueso y solo nos metieron la rieta y nuevo dinero Ya cargamos cocinas y tocamos a gratis Ya regalamos discos y yo aquí sigo en Guaraches Le abrimos al recodo, también a las renantes La lista corre y corre y la panza sigue con hambre Llegamos a los viajes, se nos juntan las viejas Algunas ya chimuelas y otras en silla de ruedas Alguna vez lo dije, hay esos tres pendejos El tiempo pasa y pasa y aquí seguimos de perros ¡Fuckin' check with a musical dream! Dream me with beans to make it in the scheme But what we been getting is this is fuckers cream When we grab it, we cup it with our legs upon the shoulder Come on, fucking slugger, at least put on the rubber Apple butter, giant smugger, peanut butter, make the sufferer Now we come and order the order that the sparkles, the huggles, the arrival, the heart brings, the fallos Meanwhile, we swallow the prize so we can follow Recuerdo claramente cuando agarraba el pedo La cruda no pegaba, ni me ganaba el sueño Ahora es tu expansión, o querudo y de acabalo Ocupo de pastillas para que se espare el palo Fuimos Univision, Telemundo y Televisa Nos hace la entrevista muy a huevo y deprisa Allí en Benevision hasta dijeron mal mi nombre Y en punto publicista que sigue a cobre y cobre Tengo miles de amigos en las redes sociales Pero ni un pinche like de miles de amistades Ahora hasta el Facebook cobra publicidades Si no pones dinero te chingaste y nada vales Fucking shit with the musical dream Fucking shit with the musical dream Fucking shit with the musical dream Fuck Fucking shit with the musical dream Fucking shit with the musical dream Fucking shit with the musical dream Fuck Este cabrón el pedo pa que voy a negarlo Si no tienes dinero de padrino o buen arco Terminas de cantarte para para en las yardas O vas a los salones solamente a dar las nalgas Le ruegas a la radio que ponga tus canciones Y lo único que logra es que te partien los cojones Los músicos no callan para no ser alargues Si es que te queda el taco vas y chingas a tu madre La culpa no es del perro, el culpable es el dueño Ya no cante de gratis y amarrate los huevos Si te llevan al baile pues come el anticipo Porque si te apendejas te meterán el pico Fucking shit with the musical dream 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 Five, fucking shit with your musical dream